Prepara las heladitas y sube el volumen a tu estéreo porque escuchas la Borrachera Edition Volumen 7 Ay, yo no sé, ¿cómo pudiste dejarte? Si tú estabas ahí pero tan enamorada Ay, yo no sé, ¿por qué me chocan los nervios? Si tú me decías que tu amor era infinito Mentiras, eres una mentirosa Y al amor tú me fingías sin pensar que cambiarías Mentiras, eres una mentirosa Pero te juro, vida mía, que yo de esta me levanto Ay, amor, no mientas más Mi corazón está vacío Cuando tú no estás Si me faltas tú, mi amor Tan solo hay soledad Esperando que tú vuelvas Pronto y junto a mí Pasaré días enteros por tu venir ¿Qué tienes, muchachita? Que al mirarte se espumas mis penas Mi vida, mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí Mi vida, mi obsesión es tenerte Tenerte siempre junto a mí Recuerdo mucho el primer beso de amor Que nos dimos sin pensar que nos dimos sin pensar que pasaría Lo posible, pues compartías con el hombre de tu vida Pues de mi parte te confieso que jamás nunca pensé Que mi amor por ti se agrandaría Porque este triángulo de amor No va conmigo No va conmigo No va conmigo Pues de mi parte te confieso que jamás nunca pensé Que mi amor por ti se agrandaría Cuando tardaré de corazón Borrar la huella de este amor Porque este triángulo de amor No va conmigo No lo niegues corazón No lo niegues corazón Que yo fui tu gran amor No lo niegues corazón No lo niegues corazón Que te pide mi calor Ahora quieres con el tiempo Que olvidemos del pasado Y volvamos a empezar No recuerdas esa herida Crejaste aquí en mi vida Y que no podré olvidar Y cambiaste por dinero Todo aquel amor sincero Que te des incondición ¿Qué quieres volver a mi lado? ¿Qué lugar está ocupado? Ya no quiero más tu amor Y aunque lo niegues Se te omite La mejor música Suena con nosotros En la hermandad de DJ Que tristeza me da A saber que te vas a temir Sin importarte siquiera Y sufrir Y hoy me quedo solo Sin tu amor Esperándote Porque presiento Que algún día Volverá Quédate un poco más Porque otra vez Yo te quiero amar Que no te importe Al cabo esta última vez Quiero grabarme el sabor De tu piel Y de tus besos Porque presiento Que algún día Volverás Y estoy seguro Que tú con el tiempo Ya ni me recordarás Y sin embargo Yo esperaré por ti Hasta el final Y vuelvo a recordar Y estoy seguro Que tú con el tiempo Ya ni me recordarás Y sin embargo Yo esperaré por ti Hasta el final Y vuelvo a recordar Donde nos conocimos He vuelvo a recordar Los besos Los besos que menos dimos He vuelvo a recordar Cosas que nos dijimos Que jamás dejarías Entrar en mi vida Otro querer Otro querer Quiereme sin condición Y entrégame tu corazón Porque siempre Aquí en mi mente Vives amor Vives amor Quiereme sin condición Y entrégame tu corazón Porque siempre Aquí en mi mente Vives amor Vives amor Todos te van a dejar Que lo que me dices Nunca te va a perdonar Pero hay gente Que le gusta hablar Que lo que me dices Nunca te va a hacer llorar Pero hay gente Que le gusta hablar Todos lo saben Que yo no estoy conforme Sin tu cariño Sin tu cariño No sé Lo que pienso No te van a dejar Que lo que me dices Nunca te va a perdonar Pero hay gente Que le gusta hablar NAMS RECORD Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el canto, no quise detenerla ¿Qué cosa puede hacer un pobre corazón, cuando ya no lo quiere? Al menos rescatar el grito de piedad, e implorar el corazón Sentí cuando se fue, un beso me dejó, creyendo que dormía Sentí cuando se fue, y aunque me ahogaba el canto, dejé que se marchara Dejé que se marchara, que la noche se llevara, lo que ya era imposible Suspenso infernal, sentencia olvidar, y todo mi corazón Son dos, los mejores géneros, la hermandad de DJs Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad Si mis ojos no me engañan, si mis ojos no me engañan Si mis ojos no me engañan, tu belleza es irigual Fue una vez la ilusión, de tener un amor, que me hiciera valer Luego que te vi mujer, y yo despegueré, con toditita mi alma Eres la que más que Dios, convirtiera en mujer, para bien de mi vida Por eso quiero cantar, y gritar, que quiero mujer con sentida Por eso elevo mi voz, y diciendo tu nombre, y pidiendo te amo Cerca del mar, yo me enamoré Y como la luna, la brisa y la espuma, a mi empeñecer La noche azul, noche no vital Comprendió mis penas, y entre sus arenas, yo pude soñar El mar, nos arruyó, pensando en nuestro amor Y al despertar, de aquella ilusión Un beso nos dimos, y en el beso unimos, tu amor y mi amor Un beso nos dimos, y en el beso unimos, tu amor y mi amor Música 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 Me espero, no voy a marcharme No voy a alejarme Sin antes decir Que sufro Que yo no he olvidado Que tan cerca a mis manos Sin poderte así Viene en mí Porque ya creo merecerte Porque ya lo reconoce Y mi alma no más grande al dar Ay, pero fíjeme Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Con el cielo, la luna y el mar Yo que soñé Con tener una reina Me mandará en mis adentro Ya no tengo que buscarla Porque en ti todo lo encuentro Ya no más Dime que sí Solo basta una sonrisa Para hacerte tres regalos Son el cielo, la luna y el mar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!